Perro salchicha Viene buscando el desayuno para su pichón Pronto aterriza porque divisa Un bicho gordo como un salchichón Dice que es rico y abriendo el pico Pesca el perrito como un camarón Perro salchicha con calma Perro salchicha en helicóptero cree volar La paca arraca como lo amaca Entre las nubes y arriba del mar Así lo lleva hasta la cueva Donde el pichón se cansó de esperar Pon en el plato liebre por gato Cosa que a todos nos puede pasar El bicho pía con energía Dice mamá te ha fallado el radar El desayuno es muy perruno Cuando lo pico se pone a ladrar Doña gaviota va y se alboró la perro salchicha Un mordisco le da Y en la pelea que cosa fea Vuelan las plumas de aquí para allá Doña gaviota ojo en compota Perro salchicha con más de un chichón Así termina la tremolina Espero que servirá de lección El que se vaya para la playa Que desconfíe de un viaje en avión Y sobre todo haga de modo Que no lo tomen por un camarón